El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, dijo que se reunirá con el gobernador electo de Durango, José Rosa Saispuro, con quien espera mantener la marcha en materia de seguridad. Confía en él y en su trabajo y pretende proponerle realizar mesas de trabajo conjuntas para analizar proyectos que beneficien a ambas entidades. Gracias por ver el video.